¡GENSHOT! Y básicamente el problema es que cuando el juego me manda la pantalla de carga de inicio de sesión Como pueden ver se me pone en negro Pero pues si yo le presiono encima de la pantalla para poder iniciar sesión y pasar al lobby O sea me va a responder pero no me va a dar la imagen Sino hasta después de un momento mientras estamos intentando cargar y nuevamente me da imagen Y este es un problema bastante común que como les digo la verdad a muchos lo he estado pasando Con la última actualización del juego Y bueno una vez aquí adentro lo que vamos a hacer es subir los gráficos a ultra Y que todo esté al máximo Una vez hagan esto es un paso muy importante obviamente para darle solución al problema Vamos a reiniciar el juego Una vez reiniciado amigos lo que van a hacer es poner su teléfono en modo avión Abrir la ventana de su casa y botar su celular Porque obviamente ya no sirve No mentira bro Lo que tienen que hacer es una vez reiniciado van a esperar a que cargue Y ahora el error ya debería estar solucionado Esto es demasiado fácil la verdad es un error en cuanto a los gráficos se refiere Y como ven aquí en el juego pues obviamente ya me cargó Si ustedes desean pueden dejarle los gráficos en ultra Si es que les da la capacidad de su dispositivo Yo en este caso creo que le voy a dejar en ultra Pero vamos a cerrar todo esto Ok como les digo Ustedes ya desean poner sus gráficos en como estaba normal O si no en ultra pues pueden hacerlo no hay problema Y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya servido esta solución Les haya servido Déjenme saber aquí abajo en los comentarios Para estar seguro de que a todos les funcionó Y si no pues comenten aquí abajo No hay ningún problema Yo les trataré de ayudar en lo máximo que pueda Así que chicos yo me despido Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós Adiós